La Ruta del Duero Es el Camino de Santiago Y en ese sentido también hemos acordado que en el año 2013-2014 se celebrará el año de España en Japón Y por lo tanto nosotros queremos tener una relevancia en esa conmemoración y en ese acontecimiento Y por lo tanto nosotros queremos tener una relevancia en esa conmemoración y en ese acontecimiento Gracias por ver el video